Oiga y cambiando a una noticia que realmente es verdaderamente lamentable y me refiero al ver las nuevas imágenes de Bruce Willis, las primeras desde que se reveló que sufre de demencia. Willis de 67 años salió a pasear en Santa Mónica, California, así como usted puede ver en estas imágenes, vienen de ahí y como recordarán en el 2022, él se retiró de la actuación, pues sufría de afasia y se le hacía difícil comunicarse. Pues hace un par de semanas su familia informó, al igual que nosotros lo hicimos aquí, que su condición había progresado a mal. Ahora es demencia frontotemporal y su esposa pues le ha pedido ayuda a un especialista para cuidar mejor de él. De verdad que es difícil ver un hombre que se había enfocado tanto en lo que son películas de acción, que es normal verlo en ese tipo de situaciones, verlo de esta manera ahora. Y esperemos que tenga una buena calidad de vida y que su esposa pueda conseguir la ayuda que necesita.